30, 18, 4.700 horas 4, 20 5, 6, 6, 7, 8 5, 7, 8, 9, 8 S3 El día está 540, 65, 28 teníamos un 10% y atrás 650, 75, 38 teníamos un 25% y acá está repitando más repitando acá también hay algo repitado no tiene suspensión en cabina